¡Hola amigos de Mundo Web! ¿Cómo están? Hoy les traigo un super video sobre aquellos amores imposibles de las caricaturas Pero hoy les mostraré como se verían si el creador hubiera decidido que esto fuera real Así que ponte cómodo y disfruta de este grandísimo video ¡Comenzamos! ¡Mordecai y Margarita! ¡Robin y Starfight! ¡Benelope y Hero! Zipper y Wendy Nick y Judy Marco y Star Ash y Misty Ralph y Vanelope Si el video te gustó déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal Si eres de los primeros en comentar te mencionaremos en el próximo video ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!